El Baja Panty Yo soy Eh, hola, profe La profe es mía favorita Óigame a ver, profe, ¿cómo te está? Profe, ayúdame a recuperar mi nota Bueno, bueno, usted está quemado, mi loco Usted está incompletivo, en extraordinario Pero, profe Ah, déjame seguir hablando, espérate ¿Qué te pasa? Paro de una silla a otra Le voy a poner una tarea que vale 20 puntos Tiene que traerme ¿Quiénes fueron los abuelos de Trujillo? ¿Quiénes fueron los hijos de Trujillo? ¿Los padres de Trujillo? ¿Cuántas veces no han dado en el DJ? Ya, ahí está bien Ay, Dios Esta profeta burlada Ya piensa que yo soy familia de Trujillo, eh Y que cuántas veces tú vos es eso Pero ven acá Bueno, yo te quemo Porque a mí yo no sé nada de eso Ay, no, 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 no Yo lo que puedo hacer Me pongo el tío Mío, claro Dos mil años más tarde Sí, pero te acuerdas, no hay pico A tu edad yo me daba hasta los profesores Para ponerte claro Ellas venían toditas y me decían ¿Te puedo sobar la calva? Y yo le decía Pero claro, mi amor Vamos para el baño Ellos hablan de la cabeza Sí, yo sé que yo soy calvo Pero yo le hice a un palbaño Y ellos me agarraban el calvicio de abajo Y ellos me agarraban el calvicio de abajo